Decir que Guatemala es un país embrutecido no es exagerado ni es una mentira, lamentablemente. Desde que hay datos, la mitad de la población ha padecido desnutrición crónica durante los primeros años de su vida, lo que ha causado un retraso en su crecimiento y lógicamente en su desempeño intelectual. Es decir, cuando uno piensa que qué brutos somos por tomar ciertas decisiones puede que en el fondo no estemos tan equivocados. Y es que las consecuencias de nacer con desnutrición crónica y vivir así durante los primeros años de vida son tremendas e irreversibles. Quien la padece vivirá con retardo con cognitivo y emocional para siempre, por lo que verá limitada su capacidad de aprender, de estudiar, de obtener buenos trabajos y de lógicamente tener una vida digna. Todo un círculo vicioso que limitará el desarrollo de quienes la padecen, pero también de todo el país, ya que somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Lo peor de todo es que no solo no hemos podido disminuir los altos niveles de desnutrición a lo largo del tiempo, sino que encima de todo en los años recientes, sí, en los del Jimmy Morales, se ha incrementado tanto en su versión crónica como en la aguda, que es la que realmente mata a los niños. Pero ambas son realmente graves en términos de las consecuencias que tienen en los menores, tanto que a la crónica se le considera cadena perpetua, mientras que a la aguda se le conoce como pena de muerte. Los niveles de desnutrición son tan vergonzosos, inaceptables y han durado tanto tiempo que solo podemos concluir que las acciones tomadas a lo largo de todos los gobiernos han sido un enorme fracaso. Razón por la cual las nuevas autoridades deberían de sentirse obligadas a encontrar soluciones reales y sostenidas a este problema, algo que debe hacerse no solo porque pobrecitos los niñitos desnutridos, sino porque tenemos que darnos cuenta de que a nadie nos conviene seguir reproduciendo a la mitad de la población con un embrutecimiento de origen, ya que eso limita el desarrollo de todos. Ejemplos de que sí podemos promover cambios positivos hay bastantes en el mundo. Perú, por ejemplo, que era uno de los países con más altos niveles de desnutrición, pasó del 31% de niños desnutridos crónicamente en el año 2005 al 18% en el año 2018. Y por supuesto, ni hablar de Cuba, que tiene un honroso 0% de desnutrición infantil a pesar del bloqueo económico injusto de parte de Estados Unidos. En nuestro país la paradoja es enorme, porque a pesar de que podríamos producir alimento suficiente para todos y muchos hasta lo desperdician a diario, somos el país más desnutrido de toda América y el sexto de todo el mundo. Pero el promedio nacional oculta las grandes desigualdades y evidencia otra vez el trazo racista y discriminador en la construcción del Estado guatemalteco, ya que la desnutrición crónica afecta mucho más a los niños indígenas que a los no indígenas, perpetuando de esa manera una diferencia cerebral y física. Y también afecta a las mujeres, no solo en cuanto a su talla y estatura, ya que tenemos a las mujeres más chaparritas del mundo, sino también en términos de su función reproductora, pues una madre desnutrida traerá al mundo a niños desnutridos. Y en esto Guatemala tiene el grave problema también desatendido de ser el país con la tasa de fecundidad más alta de toda América, lo que significa que estamos reproduciendo niños con más desnutrición. Para entendernos es como ir sacando fotocopias de fotocopias, cada vez quedarán menos bien. Pero aunque parezca imposible y hayamos demostrado por siglos que somos malos para resolver nuestros problemas, la mera verdad es que hay un tema en el que nos ha ido bien y que debería de ser tomado como ejemplo de que sí es posible hacer cambios en las estadísticas macabras. Me refiero al de los homicidios, que a pesar de haberse incrementado de manera sostenida entre el año 2000 y 2009, pudieron controlarse y ahora tenemos una tendencia a la baja que ha durado casi 10 años y que es la envidia de otros países en la región. Pero ¿qué ocurrió para que eso pasara? En realidad nada del otro mundo, simplemente se aprobaron y se pusieron en práctica una serie de acciones que involucraron a distintos actores del Estado y que han tenido continuidad en el tiempo. Hablamos ni más ni menos de lo que se conoce como políticas públicas. Desde 2009 se aprobaron leyes como la Ley Marco del Sistema de Seguridad, la Ley contra el Crimen Organizado y se crearon figuras como las escuchas telefónicas, colaboradores eficaces y testigos protegidos. Pero también se hicieron cambios en el Ministerio Público que fortalecieron las capacidades de los fiscales para actuar y se fortaleció también la Policía Nacional Civil. Como puede verse, alcanzar resultados no es imposible, lo que hace falta es voluntad política o, más claramente, ganas de querer hacer las cosas. Como país simplemente no podemos desarrollarnos si no disminuimos la desnutrición y esta es una oportunidad única para que el liderazgo político asuma su enorme responsabilidad y conduzca el país hacia una senda de desarrollo económico solidario y justo donde a todos nos vaya mejor y no solo a unos cuantos. Debemos comprender que, como bien lo dijo Sigmund Freud, infancia es destino, lo que quiere decir que todo aquello que nos sucede en la niñez determinará nuestro futuro. Y no es tan diferente de lo que pasa con los países. Depende de cómo tratemos a nuestra niñez, así será el futuro. Y en Guatemala lo estamos haciendo muy mal. Pero esperamos que este 2020 y el cambio de las autoridades traiga cosas positivas para todos y se pueda resolver de una vez por todas este tema tan sensible como la desnutrición.